Combo, rápido, la vi lejos Se pintaba los labios y la copa como espejo Se acercó poco a poco y yo queriendo que me bailes Luego me dijo vamos que te enseño buenos aires Y nos fuimos en una, empezamos la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezando la dios pa' repetirlo otra vez Y nos fuimos en una, empezamos la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezando la dios pa' repetirlo otra vez Dime, ve la fecha y ahora qué pasó con la dios Que no te mato, tú sabes que no le llegan Mami no soy con... I feel you crumble in my arms down to your heart alone You bred me, drive what you want from me Take what you need from me Take what you wanna go I never needed anything from you And all I ever asked was for the truth You showed the truth and it was for the truth You found out what's need though T-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D Yo le llego donde los demás, tú sabes que no le llegan. Rido de botellas de champán, de las copas al blindar, pero solo escucho como late. Mi corazón cuando ve ese cuerpo al caparate. El traje combina con la Mercedes Granate, no hay otra forma que ellos traten. Quédate, que las noches sin ti duelen. Tengo en la mente la pose y todos los gemidos. Que ya no quiero nada, que no sea contigo. Quédate, que las noches sin ti duelen. Tengo en la mente la pose y todos los que hicimos. Que ya no quiero nada, que no sea contigo. Dale, guacha, suelta. Vente pa' Canarias, sin el equipaje, sin viaje de vuelta. O la isla te va a dar una vuelta. Bebé, solo avisa, el sábado te teo, el domingo misa. Estoy a ver si me garantizas que te me pegas como quien graba combi. Salir a las amigas del party. Ella se quedó mirándonos a los ojos. Es que por menos de un beso no cantó. Y nos fuimos en una. Empezamos la una. Y con las notas rápido nos dieron las tres. Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez. Que ya no quiero nada, que no sea contigo. Quédate, que las noches sin ti duelen. Tengo en la mente la posa y todo lo que hicimos. Que ya no quiero nada, que no sea contigo. Quédate, que las noches sin ti duelen. Quédate, que las noches sin ti duelen. Quédate, que las noches sin ti duelen. Mi amor es tanto gratuito. Te lo llamo humanitario en el queijo esvenidos. Tocs´.